Hola muy buenas a todos y a todos, hoy estamos en un nuevo vídeo de One Piece y estamos en el capítulo 4 ya, en el episodio 1, aventura en el archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. El archipiélago del baile de burbujas, vamos para allá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!